muy buenas a todos aquí estoy a punto de sacar mi platino número 25 esta vez será el del juego Prince of Persia las arenas olvidadas un juego bastante chulo un platino también bastante fácil para conseguir lo recomiendo bastante y bueno pues ya solo me falta un trofeo de los facilitos que es el de simplemente reducir la dificultad y con esto debería de saltarme el trofeo y ahí está el trofeo de platino bien ahí como veis Prince of Persia ahí está platino 100% pues como siempre dedicárselo a toda la gente del foro a Vicentico a Genarus a Tito Kakashi a Super Mosca Gapirre a Andoni a Viznat a Lérex a Nostel a Crack a Alan a Insider y a Fia y bueno pues eso un saludo y hasta el próximo platino que espero que sea pronto a a a a a Gracias.